ha llegado porque enciende, pero no da imagen, no da luz, no da nada, ya se le ha probado otro display y hace lo mismo y hemos visto que entonces el cristal de display, el que está acá, se ve partido, se ve bastante frisurado y lo que vamos a hacer es que lo vamos a bajar y lo vamos a cambiar por uno de estos de reemplazo vamos entonces aquí a retirar el cristal que se ha dañado vamos a aplicar FLUS, vamos a aplicarle el que vamos a cambiar ahorita y lo hemos protegido aquí con papel aluminio para salvar el conector que no le va a pagar nada y lo hemos llegado a motivos para pagar nuestros instalaciones ¡Gracias! 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 Y acá entonces ya vemos ya lo hemos dejado enfriar vamos aquí a ponerlo bien llegamos en contacto y vemos como fue el cambio del cristal de video servicio de la Arauca, servicio técnico provisional en telefonía móvil ¡Gracias!